Buenas, soy Raidrax y continuamos con Ni no Kuni Como ves ahí dice que tenemos que ir a buscar los jóvenes príncipes Jóvenes príncipes, aquí no es por la otra parte, tío, que me lío, que me lío Vamos a ver, ¿para dónde se habían ido? Uy, ¿va esto? ¿Eso antes se movía? Hmm, misterio A ver, ¿para dónde se habían ido? Pues a saber ¿Nos van a decir algo? No tengo ni idea Llanula de ferro cochino, ah sí, nos lo dice ahí, tenemos que ir ahí Vale, vale, perfecto, perfecto, vamos para allá entonces Vamos a coger esto que sea la obsidiana, supongo Porque sí, sí, es igual que en el futuro Bueno, mejor dicho, en el presente Vale, pues vamos a poner Parece que son los mismos enemigos Sí, sí Este no quiero luchar Hay uno que me ataca, otro que se va Es aquí Vale Y esto después puede ir, o sea, en el... Ah, hola, esos dos ¿Nos,魔法? Uh, ¿sí? Ah... 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 A ver qué enemigo este... Poderoso o qué Hombre, pone música de monstruo normal Aunque... Grogro Grogro Tiene pinta de poderoso Vamos a ver Vale, no quita mucho Vale, es un enemigo normalito Aunque parezca que no Vamos a reventarlo tranquilamente Venga, pilla, 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 pilla ¿Qué tal el medio? Hola Vale, pues yo ya creo Se... Creo... Se... A ver Que no me explico ya Creo que Jairo ya sé quién es Y supongo que vosotros también Ya... Habéis... Deducido quién es O sea, a lo mejor lo vamos a saber hoy No sé Bola de plasma Uh, eso tiene buena pinta Madre mía Uf, caray, por los peros ¿Estáis bien? Sois los dos principitos, ¿verdad? Los hijos del emperador Sí, me llamo Marcasín Cero al pico, hombre No puedes ir diciéndole a todo el mundo quiénes somos Vaya, tu hermano no sabe... No nos va a decir cómo se llama Déjame en paz ¿Que te dejemos en paz? ¿Me vas a recordarte que os hemos rescatado después de... Que os fuerais por ahí los dos solos? Bah, yo no os he pedido ayuda Solo estábamos practicando magia Hasta que nos interrumpisteis, claro Oye, Gascon Tengo hambre ¿Cómo? ¿Ya? Pues será mejor que vayamos a por algo de comer Venga, vosotros Seguidme ¿Eh? Jeje Con tanto monstruo no creo que podáis volver a Porcinia sin nuestra ayuda Será mejor que os escoltemos ¿Qué? ¿Que nos escoltéis? Sí, no os preocupéis Ya nos daréis las gracias luego Ahora los dos príncipes viajan contigo Yo no sé qué deciros Pero... Madre mía, madre mía Gascon Gascon Eh, yo quiero entrar aquí a ver si... Hay algo interesante Vamos a ver El... Este... Este no Este Bola de plasma Una electricidad... Electrizante Bola de plasma Que causa daño eléctrico a un enemigo Eso es lo mismo que centella, ¿no? Gastar lo mismo OPM y ya está A lo mejor la bola de plasma puede atacar de más de lejos, ¿no? O algo Voy a ponerle bola de plasma Sí, por ahora lo voy a poner así Gasto lo mismo, ¿puedo entrar aquí? No Pues no Pues no, esto era más que nada para... Para hacer esto Para hacer la historia Pues nada, vámonos Entonces Gascon, Gascon, Gascon Cuida con Gascon Venga, a ver, ¿qué pasa entonces? ¿A qué tenemos que ir a...? Joder, macho El camino hasta el palacio No es corto Que digamos, ¿eh? Aquí no tienen que conseguir patines o algo, macho Bueno, aquí la gente no va con la armadura, ¿eh? Y no hay ni misiones ni nada, ¿no? No, no Aquí no hay nada Pues es más rápido de lo que pensaba Y ha sido un enemigo bastante fácil La verdad es que esto luego... Ha sido muy rápido, ¿eh? Venga, vámonos Nos hemos rescatado súper rápido Supongo que ahora nos dirán ¿Qué pasa aquí? No sé exactamente por qué estamos en el pasado O sea, era por la niebla Apareció una niebla Y hemos viajado al pasado Esto no lo he entendido mucho, la verdad ¿Y por qué? Bueno, supongo que lo sabremos más adelante A ver Ya hemos llegado Es que todavía andáis siguiéndonos Pero... Tenemos que decirle al emperador que os hemos encontrado Jeje ¿Queréis ver a mi padre? A saber qué queréis de él Bien pensado, me da igual Hasta otra Espera, muchacho Que os hemos salvado el pellejo Ni siquiera vais a darnos las gracias ¿Daros las gracias? Sois vosotros los que deberíais agradecernos Que os hayamos escoltado hasta porcinia Pero... ¿Tendrá morros el morcoso? Nunca he visto cosa igual ¿Mocoso? No soy ningún morcoso Y me llamo Gascón El príncipe Gascón, concretamente Si volvemos a vernos Dígete a mí con el debido respeto Y ahora vámonos, marcasín Va... Vale Gascón y marcasín ya no viajan contigo ¿Pero quién narices se ha creído que es? Anda que no se ha ganado un buen par de collejas Así que los príncipes se llaman Gascón y marcasín Ese tal Gascón... ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Tengo la impresión de conocerlo de algo Pero no sé Igual son cosas mías Jejeje Seguramente sean cosas tuyas, sí Lo estarás confundiendo con otra persona Supongo Creo que ya sé quién es, ¿eh? No pierdas el tiempo con ideas absurdas Tenemos que ponernos en marcha Hmm... Jajaja Admiro tu coraje, pequeño Pocos niños le negarían un favor a un emperador Lo siento, majedad Pero es que tenemos muchas cosas que hacer Ya me imagino Y tus dotes mágicas son impresionantes Muchacho Nunca debí subestimarte Pero tienes que comprender que me cuesta dejar marchar a un genio semejante ¿Seguro que no quieres ser el instructor de magia de marcasín? Jeje, tan testaduro como de costumbre ¿Eh? ¿Qué has dicho? Lo siento, majestad Pero es muy importante que volvamos a nuestra época Lo que pasa es que no sabemos cómo ¿Queréis volver a vuestra época? ¿Al futuro? Bueno, lo normal sería utilizar el salto temporal ¿Salto temporal? Un hechizo legendario que permite al mago navegar a través del tiempo Por desgracia hace tiempo que lo opusieron a buen recaudo Por temor a su poder La verdad es que parece justo lo que necesitamos Si consiguieramos hacernos con el salto temporal Oye, me acabo de enterar de tu nueva regla ¿Qué es eso de que no puedo ir con marcasín y ayudarle a practicar magia? Vamos a ver, Gascón Tú de magia no sabes nada Y marcasín debe practicar para convertirse en un sabio ¿Qué le vas a enseñar tú? Eso no es verdad Yo quiero enseñar a marcasín a hacer magia Verás cómo le ayuda a convertirse en un sabio Pero es que no necesita tu ayuda Deberías concentrarte en buscar tu propio sitio en el imperio ¿Qué clase de sitio, si puede saberse? Es que te lo tengo que dar todo masticado, Gascón Tienes que buscar tu propia respuesta a esa pregunta Es la tradición de Porcinia Muy bien Vámonos, marcasín Vamos a practicar magia un rato Muy bien Ejem, siento que hayáis tenido que presenciar esto Nos estaba hablando del salto anteporal, majestad Cierto, veréis Como recompensa por rescatar a mis hijos Os voy a contar una leyenda de Porcinia Se dice que el hechizo que permite viajar por el tiempo Se encuentra en el reguero de tumbas Junto con la varita necesaria para lanzarlo Oh, una varita nueva ¿Reguero de tumbas? Ese nombre me da mala espina El reguero de tumbas discurre por un valle desolado situado al noroeste Al noroeste Al final del camino se encuentra un altar que data de la edad de los sabios Ahí es donde yace la legendaria varita conocida como Estrella del Alba ¿Estrella del Alba? Demuestra que eres digno de blandir esa varita y podrás lanzar el hechizo salto temporal No obstante, ten en cuenta que solamente puedes usar el salto temporal una vez en la vida Si vuelves al futuro no podrás regresar a esta era ¿Lo entiendes? Si, maxtad, lo entiendo Pero tenemos que hacernos con la Estrella del Alba Y volver a nuestra época Nuestra propia época Admiro tu entusiasmo Pero ser prudente El reguero de tumbas está infestado de espíritus malignos Toma, ten este hechizo y úsalo para orientarlos A ver Rayo de luz Eso haremos Muchas gracias señor emperador Vale, vale, vale Madre mía Te mojera el reguero de tumbas A ver, a ver El salto, este El rayo de luz Este es el centella Descarga un rayo de luz fulgurante cuyo poder es capaz de sustituir demonios Vale, esto es Para los demonios No es Por lo menos que ya tenemos un ataque nuevo de De magia, macho Que ya era hora Vale, pues nada A ver ¿Cómo está el asunto? Vamos a conseguir una varita A la estrella del alba Cosa que en nuestra propia época Shadar la ha escondido Así que vamos a conseguirla en el pasado Esto es interesante Esto es interesante Esto mola Así que Shadar se va a quedar pillado Cuando tengamos la estrella del alba Y van a flipar, van a flipar Shadar y la otra que aún no sé cómo se llama No me acuerdo ahora cómo se llama Si es que Han dicho el nombre No me acuerdo Bueno, pues nada Tenemos que ir al reguero de tumbas Creo que se llamaba Y ir a por la varita A lo mejor con esa varita nueva Podemos abrir los cofres Violetas O púrpuras No sé cómo se llama Creo que lo tengo aquí puesto A ver Escuela de la vida No, esto no Uy, va La amiga de lo ajeno Esto no me acuerdo Después ya lo miraré Lugares singulares Malva, malva, malva Vale, pues aquí se llama Los colores malva Vale, pues nada Pero a lo mejor con la varita nueva Podemos abrir los cofres de color malva Madre mía, madre mía Así ya Podemos ir a recoger Todos los cofres malva Yo creo que lo haré En la siguiente parte Porque si no la leoparda Iré a por los cofres malva Y ya le paso A por los que me queden Si es que me queda alguno Que no haya cogido Como el verde De El puerto bikini Ya lo veremos Ya lo veremos A lo mejor hago Un vídeo oposta Para los cofres solo Que me quedan No, no creo No creo Eso seguramente Al final del juego Hago un vídeo Ya con los cofres abiertos Pero bueno Hago un vídeo Donde están todos los cofres rojos Todos los cofres verdes Azules Y malva De malva Vale, pues nada Seguimos A ver Ha dicho el noroeste Así que habrá que ir a Nada más salir A la izquierda Por aquí Otra vez está esto, tío Bueno, bueno Siempre hay que cogerlo, ¿no? Yo siempre lo cojo Siempre que veo Una cosa brillante Lo cojo Oh, sí, gana Por si acaso Lo necesitamos más adelante Siempre viene bien A ver, pues tiene que estar por allí Así que hay que dar una vuelta Vuelta acá Hay que dar una vuelta acá por aquí A ver Uh, está tomado por saco, ¿eh? Eh, este es nuevo, ¿no? Vamos a luchar contra él Este creo que lo he luchado Cráneo raso Uh, cuidado, cuidado Vamos a luchar contra Este, venga Contra el arcane raso Uh, no le afecta los ataques físicos, ¿eh? Hacer Un esqueleto Ahí, ahí Eso lo mata, ¿no? Sabotaje Sabotaje, ¿qué hace? Me queda aquí Me quedo parado Venga, venga, venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí Eh Ese es para mí Venga, venga El lucierno este ¿Este de qué tipo es? ¿De qué tipo es este? Lucierno Le llamaré ¿Cómo le llamo? No sé cómo llamarle Lucierno Qué raro Es la primera vez que veo Que le ponen el mismo nombre Que el suyo Luciern Candelo Candel Venga, a ver A ver ¿De qué tipo es este bicho? Eh... Uh, es igual que este Mola, tío Este es de esquivar ¿Y este qué es? De concentrarse Este también es de concentrarse, tío Joder, tengo los tres de concentrarse con este Eso no me gusta Este uno de concentrarse y los de esquivar Este uno de esquivar Uno de concentrarse Bueno, este de... Este no sé por qué está aquí, la verdad O sea, lo tengo aquí por estar Es que este me lo quitaría Me lo quito Si este no lo voy a subir, ¿de ver? Nada, lo dejo ahí A ver Vámonos, venga Seguimos Por aquí no sé si habrá algo A ver, por aquí a la izquierda Por aquí a la izquierda parece que podemos subir por ahí arriba Por las montañas Aunque no sé si ir No creo que haya nada interesante por ahí Así que vamos a continuar la historia A ver ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí hay algo ¿Por qué puedo pasar, no? Por la tierra esta árida Si es que se dice así ¿Esto qué es? Oh, hueso duro de roer A ver por dónde tengo que ir Por la izquierda Sí, sí Hay que ir por la izquierda Porque... Es verdad Que por la derecha no se puede pasar Vale, por aquí Por aquí Hay que crear un puente Parece ser Hay que crear un puente Tiene pintaca A ver Mira, el reguero de tumba está ahí ahí mismo Venga, Oliver Dibuja unas runas Para que podamos cruzar Unas runas A ver, portal ¿Dónde está el portal? Hay portal, digo yo Puente ¿Está el puente? Aquí Ahí estamos Puente hecho Venga, vamos A ver Este enemigo He luchado contra ella, ¿no? Uh, que me pilla No me pilla, no me pilla Pues sí me pilla Porque me he estampado contra la pared Encima Tiene ventaja ¡Cómo no, corre! ¿El sabotaje qué es, tío? Ah, que me baja la defensa Oh, joder Jairo, tío ¿Cómo pillas tanto? A ver, aquí voy A por eso Está más cerca Bueno, si le pegas Lo petas Lo reviento, ¿eh? Lo reviento Lo deja punto Uh, uh Están pillando Están pillando Están pillando Nice, nice, nice Nice Dale a ese, hombre Dale a ese ¡Eh, eh, eh! Cráneo raso Venga, a los cojos Yo tengo un cráneo Pero bueno Este me lo guardo Supongo que este será La evolución del que tengo Pero bueno Ya lo evolucionaré Tranquilamente Ya lo evolucionaré Este lo guardaré Perla solar Venga ahí Ha aprendido El poder toque de piedra ¿Esto qué es? Raso Craso Rasero Rasón Craso Lo voy a llamar Craso A ver Esto lo voy a quedar Aquí tengo demasiados ¿Qué iba a mirar yo? Nada No iba a mirar nada Ah, sí, sí, sí Lo voy a mirar El tío A ver Toque de piedra 11 A ver qué es eso Un certero toque En un punto sensible Del enemigo Que lo transforma En piedra Uy va, uy va Pero quita vida también, ¿no? ¿Qué le quito? No, este que le pega a todos No Este quita 18 O sea, 18 pm Es que a este le pega a todos Y me mola bastante No, no le voy a cambiar Vamos a coger aquello A ver qué es Espero que este no me ataque Dos aceros puros Perfecto No vengas a por mí Que te reviento Es muy rápido 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 Me pillo Venga, lucierno Ven aquí Que me baje la defensa, tío Me tocan mucho Las narices, ¿eh? Venga, venga Que pillas Que pillas No, hombre Que pillas Madre mía No dejo ni respirar, ¿eh? Venga, pilla, pilla Que pille Que pille Que no Que no te acercas, tío Venga, ahí Me he curado toda la vida Ya, ahí O por lo menos, casi Venga, me pierdo una Venga, seguimos Hostia, que asco, tío Que no quiero luchar más Dime que no me ves Dime que no me ves Me cago en todo Que no veo nada Yo tampoco Por aquí no se puede subir ¡Corran, vámonos! Uf Vale, llegamos Llegamos al reguero este De tumbas Espero que no sea muy grande Porque no la quiero liar No la quiero liar Reguero de tumbas Entramos No quiero que se alargue Mucho el vídeo Y espero que no sea Muy largo esto Reguero de tumbas El sinuoso camino A la perdición Eh, pues mola este sitio Al fin hemos llegado El reguero de tumbas Oye ¿Eh? Jeje Vais al valle ¿Verdad? Pues nos apuntamos ¿Qué? No diréis en serio Tendrán descaro Estos dos mozalbetes Deben de habernos Seguido hasta aquí Tú tenías una pistola ¿Verdad? Pues ya tenemos algo En común Yo también estoy Construyéndome una Mira, mira Y aprende Has recibido Una nueva fórmula De alquimia Ve a la marmita A probarla Uf ¿De verdad? ¿Era así de insoportable De joven? Jeje Ahora que están aquí No podemos dejarlos tirados En este sitio ¿Verdad? Además Como les pase algo El emperador Le va a dar un ataque Je ¿De verdad crees Que mi padre Perdiría el sueño Si desaparezco? Por mi padre Como si no vuelvo El único que le importa Es el marcasín Cascón Eso tampoco es Venga Pongámonos en marcha Si os quedáis atrás No os pienso esperar ¿Alguien sabe Que hace ese mico Dándonos órdenes? Jeje Caray Si no lo veo No lo creo ¿En qué estaría pensando? Perdona Jairo ¿Qué has dicho? Nada Déjalo Vamos Ahora Gascon y Marcasín Viajan contigo Bueno Bueno Si alguien nos ha dado cuenta Hasta ahora Porque ya es Es un poco corto Lo siento Si alguien nos ha dado cuenta Pero es así Jairo Es Gascon Que lo acaba de decir él Macho A ver Voy a mirar esto ¿Qué ha dicho de la De la arma? De este Rajadora Broquillo ¿Cómo consigo Un broquillo? A lo mejor Lo consigo aquí Es una pistola Para él ¿No? Supongo que será Para él ¿Sí? Amiga de lo ajeno Amiga de lo ajeno Hmm Hmm Vale Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Con esto Habría que investigarlo Todo Porque seguramente Habrá un Cofre verde Escondido A ver Guardar Unimos Este Sí Este sí Y este también Y esto me lo quedo Vale Hay dos caminos Derecha Hay un cofre A tomar por saco O izquierda Voy a ir por la derecha A ver Vale Este tiene pinta de grande Demasiado grande Hay un cofre Eh Una puerta Tío Qué sitio más raro Oli Esa puerta está tan oxidada Que sería imposible moverla Y no puedo hacer nada con esto Este sitio Tío Este sitio Es un poco raro Vamos a luchar contra este ¿Esto qué es tío? ¿Este bicho qué es? Magoria Manía de sombratriz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Van a pillar A ver A ver Vamos a matarlos O sea Aquí Parece que son bastante poderosos ¿Eh? Aquí Oh, oh, oh Ha volado Ha volado Nice, nice, nice Nice, nice Maldición, maldición Me han puesto maldición Aquí se lo han puesto ¿Y qué? Uh Aquí maldición nos ponen Cuidado Anticeguera Hombre Prefiero antimaldición A ver Esto se puede pasar Yo diría que ese puente He conocido tiempos mejores Venga muchachos Desfunda la varita Ya sabes lo que tienes que hacer Vale, vamos a ver el puente Tío O A lo mejor no es el puente A lo mejor es Reconstruir, ¿no? Ah, sí, sí Exactamente ¿Dónde está? Restauración ¿No? Ahí estamos Devuelvo un objeto A su esplendor de antaño Ahí, ahí, ahí Quiero ver el puente Bien hecho Vale, aquí hay un cofre Eh, tranquilo Antimaldición Uh, menos mal que no me ha pillado por detrás Zombo Vamos a luchar contra el zombo Bueno, bueno A este Este le he pegado bastante Madre mía, le quitó un montón de vida Hay gente que está volando Y no me entero nada Madre mía, que pillan, que pillan, que pillan Este tiene defensa Este tiene defensa Venga, darle, darle Que no se mueva Ahí estamos ¡Corre! Tío, no me da tiempo Coger las peras Me cago en todo Les quiero de cámara Y se me ha liado Perlas, telas, venga ¿Y por aquí que hay? A ver, a ver, a ver Madre mía, madre mía Esto es muy largo Hay que pisar Todos los caminos Uh, aquí hay alguien, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? A ver, a ver, a ver Ahí hay alguien Ahí de izquierda Bueno, creo que a partir de ahora Si no me sale ningún enemigo nuevo Pues que es gaseado Eh, cortaré los combates Porque esto no se va a dar demasiado Y no quiero No quiero, no quiero Que se haga tanto Se haga un super vídeo, macho Que yo creo que ya llevaré Un cuarto de hora mínimo Y aún me quedará bastante A ver, a ver Voy a coger esto Eh, ¿a dónde ibas tú? Ya me lo quería robar Venga, venga, venga Venga, a ver Perla lunar Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por la izquierda, tío A lo mejor había algo, che Venga, voy a hablar con este A ver qué hace Vamos a hablar con este ¿Dónde te crees que vas? Ah, ¿aún es que de esto que habla? Muajajaja Que muchachos más observador Pero que ven mis cuencas Madre del amor hermoso ¿Y yo? ¿Qué diría que estaba Que estás vivito y coleando? Bueno, no, no, no Puede o dejaros pasar Aquí no queremos vividores Esta es una zona estrictamente Cacacadavérica Eh, pero si no vamos a darle ningún problema Por favor, déjenos pasar, señor esqueleto Muajaja Por encima de mi cuerpo vivo La única forma de pasar por aquí Es estando muerto Como todo el mundo ¿Está acá clara? Que tenemos que estar muertos Que tenemos que estar muertos para pasar Claro, cole, señor esqueleto ¿No está usted exagerando un poco? ¿Os creéis que porque estamos Estemos muertos No tenemos normas que dejar nuestra muerte? De eso nada Mientras yo respire Tendréis la entrada vetada ¿Y ahora qué hacemos, Jipi? Muy bien Muy fácil Tenemos que hacer lo que dice el amigo Los huesitos Morirnos ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quieres que nos muramos? Mira que eres, primo Ole, no te estoy diciendo Pidiendo que te mueras De verdad Sino que lo fijamos No es tan complicado ¿Hacernos los muertos? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser? Con magia Saca el Bademekum Y busca un hechizo Que te permite hacerte Pasar por muerto ¿En serio? ¿Hay un hechizo para eso? Vale, voy a buscarlo ¿Qué, qué? ¿Tengo que buscarlo aquí? ¿En serio? A ver Alquimia Magia, ¿no? A ver Magia Remedio Guardar corazón Entrega al corazón A verlo todo Levitación Insiblad Desdoble Farol Al universal Esto es lo que tengo, ¿no? Eco Eco que era De acuerdo Restauración Festín Puente Pan de vida Telequese a medium Telepatía Lastre Vale ¿Cola de gato? ¿Esto qué era? No me acuerdo Impacto Bola de fuego Rayo de luz Escarcha Escomagica Mazamando mortal Eh... Creo que no lo tengo, ¿eh? Una manera de hacerse el muerto, Oli Tú eres mago ¿No tienes algún hechizo Que valga para eso? Eh... No A ver A ver Hablo todo Habla universal Levitación Fuente Telequinesia Farol mágico Ilumina la oscuridad Fuero Suele A lo mejor es lo que me han dado La luz esa, ¿no? A ver No Escomagica Crea una manzana Que produce un estado similar Al muerte al comerla ¿Es esto, no? ¿Lol? ¿Eh? Quas, 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 quas Quas, 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 quas No me lo puedo creer No tienen pulso Está muerto Muerto Venid Venid aquí A prisa Nos ha llegado un cadáver nuevecito Ya hacía años desde la última vez A ver, ¿qué pasa, tío? Oliver Oli Despierta Vaya, parece que lo hemos conseguido Oh Nos han cambiado de cementerio Vaya novedad Entonces, eso quiere decir que Buenos días, muchacha Muchachachos Ya os habéis levantado Observo Ala, ¿quién es este? Que, que, ¿quién soy? Vuestro nuevo amigo A partir de ahora seremos amigos Del alma Qué suerte Quas, quas Es que, gracias Y para celebrar vuestra muerte Por todo, todo, todo lo alto Permitidme que os entregue esta llave Toda vuestra He obtenido una llave espectral ¿Y esto qué es? Me alegra que me hagas esa pregunta Veréis, en el reguero de Tutumbas Pensamos que ser un muerto No es motivo para ser un muermo Por eso estamos co-construyendo Un estupendo caca-casino Cuando esté inaugurado Podréis entrar con esa llave Y dedicar la eternidad a ceros millonarios ¿Un casino? Exacto El lugar ideal para co-codearse Con la flor innata de la sociedad Lapidaria Tardaremos décadas en acabarlo Pero merecerá la pena P-p-pena ¿Décadas? Bueno, y repito yo Bueno, tampoco hay p-p-pisa, ¿no? Al fin y al cabo Estamos muertos Quas, quas Ya, supongo que tienes razón Gracias, señor O sea que la puerta Que nos podemos abrir Es cuando vayamos al presente El casino Madre mía Es que es una máquina ahí Detuciendo Tengo que reconocer Tengo que reconocerle Una cosa a este tipo Para ser un esqueleto reanimado Por las fuerzas de la oscuridad Ha resultado ser de lo más majo Vale, vale, vale A ver dónde estamos Vale, pues estamos Por donde hemos pasado A ver Vale, quiero ir hacia atrás Pero no quiero luchar mucho Vale, pero qué rápido es este, tío Me cago en su padre Venga, a ver Seguimos, a ver Por aquí Vamos a volver hacia atrás A ver si Me cago en todo, tío No quiero luchar más Bueno, este es un buen sitio Para subir nivel La verdad Madre mía Estamos aquí Eh, eh, eh ¿Dónde estoy? Vale, por el puente Que no habíamos pasado antes Bueno, 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 bueno A ver Este Por ahora no me está saliendo Ningún enemigo nuevo Este ha prendido lluvia curativa A ver Gasta 15 pm Una lluvia sagrada Cae desde el cielo Restaurando un poco de salud De todos los aliados Ahí estamos Ahí estamos Por lo menos ya tenemos Una habilidad Que cura a todos, tío Porque este Este no tiene nada, ¿no? Este por ahora No tiene, no tiene Vale, vamos a ver El cofre ¿Qué, qué, qué? Hostia, qué sustaco, tío Qué sustaco ¿Esto qué mierda es? Voy súper lento ¿Cómo se quita esto? Hamburguesa, venga ¿Cómo han puesto la maldición esta, tío? ¿Pisando esto? Es pisando esto, tío A ver No quiero luchar contra ese La verdad Vámonos, vámonos Quiero ir a la izquierda Quiero ir a la izquierda Por el otro camino Porque tiene pinta de que es este El camino que tenemos que ir O a lo mejor no Pero bueno, no sé No sé por dónde hay que ir Pero hay que investigarlo todo Y por allí Podemos ir a curarnos un poco Que vamos un poco reventados Ahora mismo Y la maldición esta Por lo menos nos la quitamos, tío ¿Hay algo para quitarme la maldición? Remedio era para curarme No Por ahora creo que no tengo nada Para curarme la maldición Porque pesados Madre mía, madre mía, tío Es que la maldición esta Me está tocando las narices He capturado un zom Un zom He capturado un zom No, un zombo Pero bueno, le he puesto zom Castigo diabólico Esto me voy a quitar A ver Vale Estoy bien de vida Yo creo que la maldición Te baja la defensa O algo así Porque hace un momento Me meto una paliza Que no es normal A ver, ya que estoy aquí Voy a guardar el único este Que he conseguido un nuevo Voy a curarme Y vamos por aquí A ver Es que macho Es que para ir por todos lados Bueno, bueno, bueno Este ha prendido mala sombra A ver ¿Esto qué es? El disparo de una bala maléfica Que maldice a un enemigo También Bueno, bueno Este también maldice O bueno No tío, no vengas No vengas Vale, pues parece ser que aquí No hay nada Una maldición Hay una maldición Me cago En todo, tío Qué asco de maldiciones En serio Vale, pues aquí no hay nada Hay una maldición Ya sabéis que aquí A la izquierda No hay que ir A no ser que queréis Tener el 100% del mapa Madre mía Madre mía Vámonos Vale A ver ¿No hay algo Para dejarles tontos A estos? Bueno, esto Yo supongo que El casino será aquí A ver No quiero que me vea A ver si puedo pasar Tranquilamente Sin que me vea Oh, se pira, bueno Menos mal Desaparece Vale, vale, vale Voy haciéndome fuerte Poco a poco Vale, vale Se pira otro Venga, venga Menos mal, menos mal Si vamos un poco Más rápido, macho A ver si A ver qué me queda A ver Esto No, no, no No, no, no Vengas Venga, seguimos Venga La hostia Los combates, tío Se está alargando demasiado el vídeo Solo por los combates Menos mal que después Los quitaré Porque no me sale Ningún enemigo nuevo Aquí tiene que haber algo seguro Estoy mirando a ver si hay algo Cago en tu padre Que me dejes, tío A ver El casino me ha pillado No, si hay algo tonto Voy a subir de nivel a saco En este sitio, macho A ver Supongo que será por la derecha Por ahí arriba Supongo Tampoco lo sé Estoy mirando a ver si hay un cofre o algo Tampoco acercaros mucho a las tumbas Porque A lo mejor os ponen maldición Vale, este se pira Menos mal Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Eh, un cofre verde Eh, un cofre verde Ahí estamos Ahí estamos A ver, ¿esto qué es? Oh Una daga tenebrosa, tío Vale, vale, a ver Esto tiene buena pinta Esto tiene buena pinta A ver Daga tenebrosa Me sube el ataque Uh, que si me sube el ataque A ver, ¿cuánto me sube? ¿Qué tengo equipado? Tengo equipado esto 131 y esto 133 Bueno, bueno, bueno Me sube un poco el ataque Me lo equipo, me lo equipo A ver, por aquí A este le puedo poner algo ¿Puede dejar inconsciente al enemigo? Bueno, bueno, bueno Esto no me baja la precisión Ni el ataque mágico Por ahora está Está bien, eh El hueso El uso de la bruja Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien A ver, a ver Ahí estamos Vale, vámonos Vámonos por aquí A ver A ver, a ver, a ver Supongo que será A lo mejor por el del medio Así que voy a ir Venga, a ver Voy a curarme Voy a curarla esta Como yo gasto poco PM Voy por aquí primero ¿Dónde voy primero? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? Voy por aquí Me voy Venga, venga, venga ¡No! Pues aquí no tiene pinta de ver nada Ni un cofre verde ni nada Seguramente esto ponga maldición o algo No quiero acercarme No sé si habrá objetos Es que lo sabía Me cago en todo Pues sí que me he acercado Sí que me he acercado A ver Pues nada, tranquilamente Vamos para allá Vamos a ir así Aunque un poco más lentos ¿Por ahí puedo ir? No puedo ir por aquí Bueno, se ha quedado pillado Menos mal Voy a ver si se me pasa esto, tío Se ha quedado pillado ahí Vale, vale, vale No, tío, no, tío No, tío Vale, vale Vámonos Vámonos A lo mejor la medición Hacen que matan También esto, ¿no? O algo, yo qué sé Vengan a por mí Un cofre verde que acabo de coger Por aquí Vale, 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 vale Estamos yendo bien, ¿no? Estamos yendo bien Estamos haciendo todo el mapa Perfecto No os acercáis a las tumbas Que os la lían Un cofre morado O malva, mejor dicho No podemos abrirlo A ver, ¿por aquí qué hay? No hay nada, ¿en serio? Esto para qué entonces Este hueco Bueno, pues nada No hay por aquí nada Vale Por si acaso yo lo miro todo, ¿eh? Que a lo mejor hay algún cofre por ahí verde Escondido Y te la lía parda ¿Por ahí abajo qué hay? ¿Por ahí abajo ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sí, no? Ah, sí, sí, sí Ahí es donde me han puesto la maldición Vamos, a ver ¿Por aquí qué hay? ¡Una casa! ¿Y esto? ¿Un robot? ¡Eh! ¿Aquí se le ocurre montarse una choza en mitad de la nada? Parece que lleva abandonada mucho tiempo Pues nos viene Kenny Pintada Vamos a echar una cabezadita ¿Qué te parece? Seguro que es una buena idea, Trippie Es un poco tétrica Pero supongo que no pasará nada Porque entremos un rato a dormir Eh, pero... ¿No puedo elegir yo? Muy bien, Marcashin Hazlo tal y como te enseñé Voy No, no me sale Lo siento, Gascón No sé cómo hacerlo Marcashin No me estarás mintiendo ¿Qué? Sé perfectamente que puedes hacerlo Lo que pasa es que estás fingiendo Que no eres capaz ¿Yo? ¿No estoy fingiendo? Te lo creo que sí ¿Pero se puede saber por qué? ¿No estoy fingiendo? ¿De verdad que no? Oye, no te pasas tanto con... No te pases tanto con tu porbe de hermano No me estoy pasando con él Solo quiero que me diga la verdad Eso no es un motivo para agobiarlo Ya aprenderá a lanzar ese dicho hechizo Cuando sea mayor ¿Es que no te enteras? Es que ya sabe lanzarlo Mi hermano sabe lanzar un montón de hechizos ¿Cómo? Siempre se le han dado de maravilla Pero de pronto le ha dado por fingir Que no puede Y no sé por qué Igual le divierte ver a papá echándome la bronca ¿De verdad crees que es por eso, Gascon? ¿Qué? A Marcassin no le hace gracia que te regañen Pero todavía le haría menos gracia que os separasen ¿Qué quieres decir? Solo quienes logran convertirse en sabios Pueden sentarse en el trono de Porcinia ¿No es así? ¿Te crees que no lo sé? ¿Por qué dices eso? Porque Marcassin también lo sabe Sabe que si demuestra que tiene madera de sabio Si resulta ser digno de ser emperador Supongo que no hará falta que te siga contando ¿Eh? Ah, vale Supongo que no hará falta que te siga contando Por eso finge que no se le da bien la magia ¿Pero cómo es posible? ¿Y tú cómo lo sabes? Je, no sé muy bien qué decirte Pero desde luego no te envidio de... No te envidio la papeleta ¿Sabes lo que te digo? Que me da igual Creo que Marcassin se cubierta en un gran mago Sí o sí Y no voy a permitir que me lo impidáis Seis quienes seáis Uf, ya sé que no, chaval Yo mismo no lo haría Vale, vale, vale Ahí tenemos para curarnos Perfecto, perfecto Vamos a echar un vistazo aquí Que había un cofre Ah, no, había esto Una antimaldición Perfecto Vamos a curarnos Antes de continuar Y por aquí Vamos a echar un vistazo en la casa A ver si podemos entrar O aquí hay un cofre O algo Yo qué sé Aquí hay algo, ¿no? ¿Puedo entrar en la casa? Pues nada En la casa no se puede entrar Pues esto es más largo De lo que parece, ¿eh? Madre mía Esto saber para qué es Más adelante, tío Válgame Este pueblo roto Está hecho unos zorros Oye, Oli ¿Tú crees que los robots También se convierten En fantasmas al amulir? Mira, lo mejor Será que no lo toquemos Pues se van mojas Lo último que me falta Es que me persiga Un espectro metálico Del más allá Bueno, pues nada Continuamos Eh, esto porque no se No sale Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Estaba mirando el mapa Y yo digo ¿Por qué no sale eso en el mapa? A ver Esto Joder, está tomado por culo, ¿eh? Creo que vamos a dejarlo Por aquí hoy Porque ya se ha alargado Demasiado el vídeo Y en la siguiente parte Así que continuaremos esto Madre mía Dadle a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros que gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!